Impresionante la concentración de los nueve departamentos del país en la región del trópico de Cochabamba. Encuentro de la diversidad de nuestras organizaciones sociales expresando su cultura, su vestimenta, pero también reafirmando su compromiso por este proceso revolucionario del MASI-PSP. Campesinos indignos, originarios, ponchos rojos, hombres y mujeres, le decimos, hermano Evo, comandante líder del instrumento político y comandante de los sectores sociales, comandante del sector campesino indigno, originario. Ustedes, hermano presidente, a partir de hoy, el único candidato oficialmente a partir de hoy, mis hermanos, con puño en alto, hermanos, todos arriba, puño en alto. Queda proclamado candidato Villal 25-30 a partir de hoy. ¡Viva nuestro comandante! Si Evo Morales no participa en las próximas elecciones, habrá que saber si se hacen esas elecciones. Porque al igual que en dos días ha movilizado y ha llenado el estadio, el gigante estadio de Villa Tunari, ¿qué hará en todo el país? ¿Verdad? Usando como usa el bloqueo como mecanismo de presión y de chantaje y de extorsión al país. De tal modo que hay una guerra avisada. Esto es Cabildeo Digital. ¿Qué tal, Cacho? Empecemos por el panorama local. El Congreso, o ampliado del MAS, lo concreto es que el MAS ya tiene un candidato para el 2025, un candidato que no cumple los requisitos, al parecer. A ver, ¿cómo la ves? Amalia, ¿cómo estás? ¿Cómo están, amigos del planeta? En realidad, lo que ocurrió la jornada pasada, Amalia, en Villa Tunari, en el trópico cochabambino, es un cambio de planes, porque inicialmente fue convocado a este lugar el Congreso del EVISMO, el Congreso del MAS, versión EVISTA, para modificar la directiva, todo lo que supone las exigencias del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, no había supervisión, precisamente, del órgano electoral, y entonces se cambió a un encuentro político nacional del EVISMO. Mucha gente, muchísima gente en el estadio de Villa Tunari, bajo un sol intenso, delegaciones de varios lugares del país, ponchos rojos, ponchos verdes, indígenas de tierras altas, de tierras bajas, mineros, petroleros, comerciantes, realmente una gran concurrencia, que derivó en la aprobación de un documento de 15 puntos, muchos políticos, muchos económicos, por ejemplo, están pidiendo la renuncia de Jaime Durán, del gerente de la gestora, por haberse, por haber osado en empeñar los recursos de las pensiones, de las jubilaciones, y le dieron dos plazos, un plazo a David Chotehuanca, que vence esta jornada, son 24 horas, para que retire la carta que envió al Tribunal Constitucional, pidiendo que se anulen, prácticamente, las leyes aprobadas en la Asamblea Legislativa la semana pasada, y un plazo que establece la Constitución de 10 días al presidente Luis Arce, para que promulgue estas leyes aprobadas bajo la conducción de Andrónico Rodríguez, cuando estuvo como presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa. Pero también, compañeras y compañeros, también asumió una responsabilidad grande nuestro hermano Andrónico. Anteriormente, el día jueves, ha hecho aprobar en la Asamblea, convocando cuatro leyes. Ahora David Chotehuanca no quiere respetar, no quiere promulgar. Pregunta y consulta al Tribunal Constitucional autoprorrogado. Es grave, mis hermanos, mis hermanas. Hermanos de mi tanda, todos tienen que defender al hermano Andrónico. Hermano Andrónico, no te sientas solo, estamos aquí, te vamos a defender hermano Andrónico. No tengan miedo. Abenazarlo, procesarlo. A ver, que te procese. Que te procese. Si se le procese, todos nos van a presentar a la cárcel a ver. Lo que tenía que hacer, lo que tenía que hacer, David Chotehuanca, hermano Andrónico, valientemente convocó a la Asamblea y aprobó cuatro leyes. ¿Saben, hermanas y hermanos? Por instrucción, por supuesto, de Luis Sanz de Catacora. Quitan internet. De paso, retira seguridad. Hermanas y hermanos, retira seguridad del hermano Andrónico. David, el lucho. Y esa es una ofensa, no solamente al hermano Andrónico, a la juventud de Bolivia, hermanas y hermanos. La ofensa de Asamblea. Una ofensa, una humillación a todos nosotros. Queridos jóvenes, de la generación de la tanda de Andrónico, todos alertos. Una grave ofensa. Valientemente saludamos, aquí están varios senadores, diputados. Impresionante la concentración de los nuevos departamentos del país en la región del trópico de Cochabamba. Encuentro de la diversidad de nuestras organizaciones sociales expresando su cultura, su vestimenta, pero también reafirmando su compromiso por este proceso revolucionario de más IPSP. Presidente, con el tema de los proyectos de ley han presentado un recurso, el vicepresidente. ¿Cómo lo han visto esta situación? No corresponde consultas a ninguna instancia. Los proyectos de ley que aprobamos, en consecuencia, merecen su promulgación. Y por tanto, las resoluciones de manera directa se consideran para la prosecución de las elecciones judiciales y por supuesto también el tema de indulto y amnistía. El resto debe promulgarse, ¿no? Muchas gracias. En el caso de 10 días no se promulga. ¿Usted lo va a promulgar? Le corresponde la presidencia de la Asamblea, pero veremos la respuesta del presidente Lucho. Muy amable. Hasta ahí todo bien, pero los discursos más encendidos fueron de Ramiro Cucho, el principal dirigente del CONAMAC, y de Ponciano Santos, que es la cabeza de la Confederación de Campesinos de Levismo. Cucho dijo tocan a Evo Morales, tocan al pueblo, tocan a Andrónico Rodríguez, tocan al pueblo, y si tocan al pueblo, el pueblo se va a levantar y va a derrocar a este gobierno traidor. Ya llegó la hora. Es verdad, compañeras y compañeros, les digo nuevamente, ahora se llegó la hora de asumir las medidas de presión a partir del mes de julio, compañeras y compañeros. ¡Coleremos! 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 Compañeras y compañeros, para terminar, nuevamente les digo, no se va a llevar el Congreso, este se va a volver a un acto político en proclamación en Estado Plurinacional de Bolivia, que legalmente vamos a proclamar a nuestro comandante Evo. ¡Evo! 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 Mis hermanos, mis hermanas, ahora sí nos toca en las calles hacer respetar la constitución política del Estado. Para eso pido a los diputados y diputadas, senadores, senadores, pelear en la Asamblea hasta el último, muchas gracias hermano Andrónico. Para eso mis hermanos, ahora sí a partir del mes de julio vamos a salir a las carreteras, a las calles para hacer respetar nuestro instrumento político. La gente estalló en aplausos, en víctores y seguidamente Ponciano Santos dijo ha llegado la hora de proclamar a nuestro hermano Evo Morales como único candidato a la presidencia del país en las elecciones del próximo año. Y claro, todo el mundo aprobó inmediatamente la propuesta de Ponciano Santos y efectivamente ha sido proclamado por segunda vez porque recordarás Amalia que ya fue proclamado en la UCAE este evento que luego el Tribunal Supremo Electoral se encargó de tirarlo por la bordo. Entonces es por segunda vez candidato a la presidencia y muy contento, muy feliz, Evo Morales agradeció la proclamación y dijo que siente que si este domingo fuesen las elecciones ganaría el más con más del 60% porque incluso identificó a parlamentarios del arcismo que asistieron ayer al evento del evismo lo propio que algún uno y otro alcalde que antes no querían aparecer pero ahora ya están volviendo al redil evista. ya me hicieron creer candidato como me hicieron creer a ganar las elecciones y vamos a ganar para salvar Bolivia. mis hermanos mis hermanos mis hermanos mis hermanos llegó el momento de proclamar candidato oficial de nuestro comandante Evo Morales la unidad a la presidencia de los sectores a la presidencia en nombre del pacto en nombre de los sectores sociales del país mineros cooperativistas campesinos campesinos el único candidato oficialmente a partir de hoy mis hermanos con puño en alto hermanos todos arriba puño en alto que era proclamado candidato oficial dos mil veinticinco trenta a partir de hoy que viva la ciudad comandante Nuestro único candidato del Bicentenario Nuestro único candidato del pueblo indígena originario para salvar Bolivia Nuestro comandante Evo bueno muchas gracias nuevamente gracias hermanas y hermanos ya me hicieron creer candidato como me hicieron creer a ganar las elecciones y vamos a ganar para salvar Bolivia con pacto de unidad distintos sectores sociales me ha sorprendido la presencia de varios conjuntos autóctonos desde las seis de la mañana vi redes sociales llegando grupo 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 vamos a bailar ahora es una fiesta democrática campañas alegría o fiesta a veces sobran parejas para bailar pero vamos a atender a las parejas muchas gracias muchas gracias hermanas y hermanos nuevamente que viva nuestro proceso de cambio que viva la juventud viva el estado plurinacional muchas gracias y que viva nuestro presidente Hugo Morales que viva Bolivia y que viva nuestras culturas que ahora vienen para hacernos bailar así que don Hugo Morales es nuevamente proclamado candidato sabiendo que las cosas no están bien políticamente para el presidente Luis Arce cada vez está más lejana la posibilidad de que pueda ser efectivamente un candidato además ganador y quizás para también bloquear el avance de Andrónico Rodríguez que todo el mundo ayer destacó o relevó la valentía como manejó la asamblea la semana pasada así que también por ahí a mí me dio la sensación de que estaba metiéndole una tranquita para que no avance Andrónico Rodríguez este nuevo líder emergente del masismo es admirable Cacho amigos que siguen el programa la capacidad que tiene Evo Morales de organizar una movilización de esa magnitud en dos días porque el cambio de timón fue a fines de la semana anterior y dijo vamos a hacer vamos a hacer el congreso el lunes y yo te había advertido Cacho es difícil no cumplir las formalidades ante el tribunal electoral no es que al tribunal electoral le dices vení y va corriendo no hay que mandar cartas solicitud oficio sello etc y el tribunal te va a responder acá no llegó ni la carta ni el sello ni nada y el tribunal no asistió a Villatunari pero caramba movilizar esa cantidad de gente de forma tan rápida con todos los sectores que tú has mencionado me hace pensar que se mueve mucho dinero mucho dinero la gente no se mueve así puro corazón no necesita algo en el bolsillo también al margen de eso Cacho ha sido una reunión y un esfuerzo al cuente no le sirve de nada porque si no está el tribunal electoral no hay vedor que avale lo que ha ocurrido allí están engañando con pellita o con platita como en tiempos neoliberales la gente que estamos aquí somos la reserva moral de la humanidad Amazuba Amayullo Amagera estamos aquí hermanas y hermanos soportando un poco de calor hermanas y hermanos no se puede entender Sabriosa va pensando si yo fuera David Choquebanca en ese momento o antes que llegue Lucho antes de que retorne Lucho de Surusia yo he sido primero en promulgar las cuatro leyes aprobadas en la asamblea si promulgaba seguramente aquí ahorita hubiera estado mi bando David Choquebanca ¿sí o no? claro pues David parece chitaco de Lucho Arce Lucho le instruye consulten al tribunal constitucional plurinacional los autoprorrogados ellos ya por una ley sancionada en la asamblea ya no son ya no son magistrados ya no son magistrados ahora ellos serán jueces y partes creen que ellos van a ser no no me acorten el mandato van a aprobar que rechazando la ley cualquiera se da cuenta de eso se Lucho primero David retire esa carta del tribunal constitucional plurinacional el segundo Lucho en diez días promulgue esa ley se no promulga el pueblo en las calles en el camino va a ser promulgada esa ley hermanos y hermanos nos informaron algunos diputados senadores artistas se han venido un aplauso para ellos se han dado cuenta que estaban siendo engañados mentidos manipulados ¿quién puede defender a Arce Choquebanque en este momento? a ver levanten la mano ¿quién va a defender a Lucho Arce David Choquebanque levanten la mano hermanas y hermanos nuestra obligación como militantes recuperar a algunas hermanas y hermanos que están confundidos están engañando con pellista o con platista como en tiempos neoliberales la gente que estamos aquí somos la reserva moral de la humanidad Amazuba Amayulla Amaxella estamos aquí hermanas y hermanos soportando un poco de calor ¡Evo! 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 Queda claro que Evo Morales va a hacer va a seguir impulsando su propia candidatura y esa candidatura está bloqueada por la Constitución y una resolución interpretativa de la Constitución del 28 de diciembre pasado que por fin en esa resolución el Tribunal Electoral por entonces completamente legal vuelve al redil constitucional y dice señores no hay reelección indefinida la reelección solo puede ser dos veces continua o discontinua y bueno el señor Evo Morales ya va por la cuarta ¿no? entonces es una candidatura que anticipadamente está vetada pero también anticipadamente está declarada la guerra Cacho si Evo Morales no participa en las próximas elecciones habrá que saber si se hacen esas elecciones porque al igual que en dos días ha movilizado y ha llenado el estadio el gigante estadio de Villa Tunari ¿qué hará en todo el país? ¿verdad? usando como usa el bloqueo como mecanismo de presión y de chantaje y de extorsión al país de tal modo que hay una guerra avisada dicen que con guerra avisada pues el que va a una guerra avisada fracasa pero en este caso tiene al frente un ejército desorganizado que es el de Arce Catacora con cada vez menos entusiasmo con cada vez más crisis en fin tengo entendido que el gobierno armó un bloqueo en Yapacaní para impedir que la gente viajara a Villa Tunari no le sirvió de nada cuando al ministro le preguntan y el bloqueo de Yapacaní dice no es bloqueo es vigilia claro organizado por él una vigilia pero has visto no sirvió de nada de tal modo que así están las cartas habrá el candidato de Levismo que será Evo Morales Evo ya debe estar ojo al charque con Andrónico porque no le gusta que le echen sombra ni chiquitita ni grande debe estar celosísimo acuérdate que lo va a ir raleando raleando pero Andrónico se ha ganado un lugar en la vida política del país de eso no hay duda ha nacido una estrella Andrónico Rodríguez es de eso no hay duda tendríamos que entrevistarlo Cacho entre otras cosas bueno y entonces creo que el panorama queda así y el que está descolocado es el presidente Arce Catacora que yo creo que su organización llena de empleados públicos ni atrás ni adelante coincido plenamente Amale ¿qué te puedo decir? si no refrendar cada una de tus palabras es realmente inexplicable en términos políticos como después de haber cercado a Evo Morales con tantas cosas corrupción narcotráfico pedofilia despilfarro económico de todos los pecados habidos y por haber estaban alrededor de Evo Morales ¿qué hacía falta? dar la orden para que se consume la operación política no se lo hizo y la verdad que eso le va a costar un montón a Luis Arce y a sus seguidores alguna vez dijimos en tono de broma Amalia Evo Morales es como el terminator de la política boliviana y la verdad que sigue en pie sigue incomodando al poder actual aporta a cabildeo digital y apoya al periodismo independiente de la de la no 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 Gracias por ver el video.